ya hola gente jugaremos golpe y crítico fue recomendado por edward k1 voy a mandar saludos a gizman el pro que me pidió que le mandara mandara saludos este juego no tiene menú principal entró así así directo a jugar es como el csgo el famoso csgo próximo miren vieron no hay como menú principal algo así este sería el menú principal creo no sé comenzó así directamente toma como explotó qué hace si me mata y esa calidad y esa calidad lo único malo que me dicen dónde están los enemigos no debería decirme que demoras mucho se demora mucho en dispararme esa es la mp5 creo creo desbloqueando nuevas funciones va a matarlo con el cuchillo ya a puro cuchillo oye y si yo le pego con el cuchillo esto pasa algo no no le pasa nada yo esperaba que le pasara algo oh puedo hacer headshot con el cuchillo no sabía que podía hacer headshot con el cuchillo mire ah no no ese headshot con el cuchillo cabeza con el cuchillo oye si explotó esto ven 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 acércate conmigo yo no sabía que iba a morir golpe crítico por lo menos acá te sale el nombre en inglés eso sí counter-strike siguiente bien este mapa es el clásico de los counter-strike wow que pensé que iba a apuntar no no apunta ahí sí y esto a recuperación y se hecho con el lanzamisiles que loco haciendo headshot con el lanzamisiles desbloqueando nuevas funciones ok eso para el pvp y todas esas cosas ah ya se me acabó ok 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 quiero ver que muera con eso muere con eso muere con eso ya ah como me marcas como headshot bastante mala calidad del juego bastante mala calidad del juego jajajaja pero está entretenido una granada no te la puede marcar como headshot eso está raro tuve todo eso ya play 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 vamos ok vamos a mover ahí oh no ah ya este para saltar quieto no sé ah es el botón de recarga no los perros están ladrando porque ladran los perros no que los perros comenzaron a ladrar y me mataron al tiro miren comenzaron a ladrar y me mataron al tiro ya los voy a matar el tema es que tiene auto puntado no me gusta eso a ver quiero ver si se le puede quitar el auto puntado sensibilidad sensibilidad disparo bloqueo objetivo de bloqueo automático eso quiero sacarlo a ver continuar a ver quiero ver si eso me saca el auto puntado no algo más multijugador no esto no lo quiero desempeñar quiero ver si no me pone el auto puntado eso me quitó el auto puntado no me gusta el auto puntado listo sencillo se dispara mejor sin auto puntado porque tú manejas talento hasta me dicen que soy talentoso subí al nivel 3 me sirve me sirve me sirve ahora que hay que hacer bien vamos a ir no donde 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 ah todos en el mismo lugar ok son 5 la sensibilidad está un poco mal mal ahora no quería dispararle al barril no pude quería dispararle al barril no pude pelea confusa ok vamos a ver la pelea confusa como es ok señor ahí sí ahí sí pero porque me salen en el mapa donde están no me gusta eso mira le estoy disparando en la cara estamos hablando de estopeta no no los bots son malos yo creo que jugando online se disfrutaría más el juego desbloquear nuevas funciones 10 estrellas recompensa no no quiero eso quiero competir nomás déjame competir todas las armas son malas excepto el rifle el franco yo pensaba que iba a bajar por la escalera me engañaste y ahora que se hace daño voy a dejar que me baje un poco la vida para que sea más dramático no la verdad no ya gente lo dejaré hasta aquí adiós gente chau chau adiós